¿Cómo están? ¿Todo bien? Venimos nuevamente con el curso de Windows 10 Hoy vamos a hablar de los atajos de Windows 10 Bien, creo que es un tema importante Más que nada para la gente que está todo el día con la computadora Ya sea trabajando o por ocio Es muy importante saber los atajos Para así poder ahorrar tiempo y trabajar de una manera mejor Antes de comenzar los invito como siempre A suscribirse si todavía no están Así no se pierden de ninguna novedad Y están al tanto y nos siguen Nos dan su apoyo que se lo agradecemos mucho Por otro lado si te gusta el video Te agradecemos al finalizar que dejes un comentario Nos des recomendaciones O nos dejes una manito arriba si te gustó Bien, vamos de lleno al tema Para comenzar tenemos acá el Windows 10 virtual como siempre Vamos a abrir un par de ventanas Para poder hacer la demostración Vamos a abrir otro explorador Y vamos a arrancar con la función de Snap ¿Qué es la función de Snap? Snap es la función que incorporó Microsoft en Windows 8 Que es la que nos permite mover las ventanas para un lado o para el otro Y organizarlas para poder trabajar con las dos Como hacemos con el mouse Que las podemos arrastrar para la izquierda Y acá seleccionar la otra Bien ¿Qué ventaja nos da el atajo de teclado? Que de esta manera solo podemos organizar dos O por lo menos de la manera práctica podemos organizar dos Pero con el teclado podemos organizar hasta cuatro Haciendo una cuadrícula Bien Para hacer esto tienen que presionar la tecla Windows Bien La cual les dejo ahí el icono cual es Si no la tienen entre el Control y el Alt de la izquierda Tienen que presionar la tecla Windows Seleccionan la ventana que quieren organizar Y presionan Manteniendo presionada la tecla Windows Presionan las flechitas para donde las quieran trasladar Bien De esta manera ustedes las pueden organizar como quieran Bien Vamos a poner esta hacia aquí Vamos a poner esta acá Y lo que vamos a hacer es achicarla Con las flechas las achicamos O la agrandamos Bien De esta manera podemos poner otra más acá U otra más acá Y tener hasta cuatro ventanas en el mismo momento Bien Así que recuerden Con la tecla Windows Más las flechitas Poden mover para un lado o para otro las ventanas Bien Seguimos con lo siguiente Los escritorios virtuales Los escritorios virtuales es una opción que agregó Windows En Windows 10 Eso no existía en Windows 8 Y es muy útil En mi caso trabajo con dos monitores Entonces Antes trabajaba siempre con dos También los tenía saturados Hoy trabajo con dos Y genero escritorios virtuales ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros Sin el acceso rápido Nosotros lo podemos hacer desde acá Hacemos un clic acá Y como ven Acá arriba nos dice Nuevo escritorio Si nosotros seleccionamos acá Nuevo escritorio Ahora verán que dice Escritorio 1 Y escritorio 2 El escritorio 2 está vacío Si hacemos un clic acá Y venimos a escritorio 1 Es el escritorio que estábamos trabajando Bien En este escritorio Ustedes siempre van a tener Los iconos Los mismos accesos directos El mismo fondo de pantalla Y tema Lo que va a variar son las aplicaciones Que ustedes tengan abiertas o no Pero existe una manera Con el teclado De acceder de manera más rápida Y no tener que venir hasta acá Y seleccionar que escritorio quieran Ustedes pueden presionar La tecla Windows Más Control Y con la flecha de izquierda Derecha Se van cambiando De un escritorio al otro Si quieren crear Un nuevo escritorio Selecciona la tecla Control Windows D De esta manera Podemos verificar Si venimos acá Que ahora hay 3 escritorios O sea Generamos 3 escritorios Actualmente Podemos cerrarlo presionando acá Si no podemos cerrarlo Presionando la tecla Windows Control Y F4 Bien Los escritorios Ustedes pueden Visualizar Todos los escritorios Que hayan Presionando la tecla Windows Más Tabulador De esa manera Es como si hicieran Click acá abajo Bien Lo mismo Hacer click acá Es apretar Windows Más Tabulador Les muestra Los escritorios Bien Esta es una función Muy útil Realmente les recomiendo Que la prueben Porque funciona Es ágil Y te permite Separar y organizar Tu escritorio de trabajo Puedes separar Por un lado Si querés lo que es trabajo Y por otro lado Lo que es socio Entonces No mezclas una cosa Con la otra Y es más práctico Encontrar los accesos directos Los archivos O lo que sea Bien Vamos a seguir ahora Con el tema De Cortana Pueden abrirlo Con la tecla Inicio Más Q Y ahí se abre Cortana Para Ser escuchado Recuerden que ahora Está en español O sea que no tenemos El audio incluido Pero con la tecla Windows Más Q Es la función Para escucha Y con Windows Más S Es la función Para escritura Bien Luego tenemos La función De abrir Los ajustes De Windows Recuerden que nosotros Veníamos acá Y toclábamos acá Bueno Si ustedes presionan La tecla Windows Y la I La I Latina Es lo mismo Que ir ahí Abren ya De una La configuración De Windows Luego tenemos Con la tecla Windows Más A Tenemos El centro De notificaciones Que es lo mismo Que hacer clic Acá abajo Windows Más A Cada vez que digo Windows Recuerden que es la tecla Windows Que se encuentra Entre el control Y el alt De la izquierda Después por otro lado Tenemos La tecla Windows Más la X Que lo que hace Es abrir el menú Contextual Del inicio Bien Esto es lo mismo Que hacer clic Derecho acá arriba Pero si presionamos Windows Más X Se abre Ahí Es el menú Desplegable Del clic Derecho Luego tenemos La función De Windows Más la coma Lo que hace esto Es ocultar Temporalmente Todas las carpetas Todo lo que esté abierto Perdón Para mostrar Lo que esté de fondo Si nosotros queremos ver Ponganle en que criterio Estamos trabajando Seleccionamos La tecla Windows Más la coma Y eso minimiza Temporalmente Todo Para permitirnos Ver lo que hay detrás Bien Después tenemos La tecla Windows Más la D Que eso minimiza Finalmente todo Definitivamente Lo minimiza Bien Después tenemos La tecla Windows Más Home Que minimiza Todas las ventanas Excepto En la que Uno está trabajando O sea Si nosotros Tenemos esta activa Y tenemos Tres ventanas Atrás Apretamos Windows Más Home Y minimiza Todas las otras Menos esta Bien O sea Nos limpia el fondo Como bien dice Sin cerrar Donde estamos trabajando Después tenemos La tecla Windows Más L Bien Que es Para bloquear El equipo Si nosotros Apretamos Windows Más L Se va A bloquear El equipo No lo aprieto Ahora Pues ya no se me va A cortar La grabación Pero Es mucho más práctico Que apretar Control Al suprimir Y seleccionar La opción Bloqueo Yo la uso Windows Más L Queda bloqueado El equipo Y es bastante Más práctico Luego tenemos Windows Más E Que abre El explorador De archivos Bien Después Tenemos Vamos Mismo acá Dentro Porque precisamos Mostrarlo Acá Dentro Vamos a abrir Acá Pongarle El alt Más la flecha Arriba Lo que hacemos Es lo mismo Que hiciéramos Esta flecha De acá Bien Si vamos acá Esta flecha Es lo mismo Que apretar Alt Arriba Bien Luego tenemos Alt Izquierda Que vamos a ir A la carpeta Anterior Y al derecha Para ir A la carpeta Posterior O sea De donde vinimos Si nosotros Hemos entrado Hace Windows Y habíamos ido Para atrás A disco C Si apretamos Alt Más derecha Vamos nuevamente A la carpeta De donde veníamos De atrás Bien Después tenemos Alt Tab Que es para seleccionar Las ventanas abiertas Cual queremos Dejamos presionado Alt Para poder seleccionar Que carpeta Queremos abrir Bien Después tenemos La función Alt F4 Que es para cerrar Bien Tampoco se las voy a hacer Acá Porque se me cierra La máquina virtual Pero con Alt F4 Cierra la ventana Bueno Esos son los atajos Que vamos a ver por hoy Para no hacerlo muy largo Se va a dividir En dos capítulos Los atajos El jueves que viene Subiremos el resto De los atajos Espero que les sirva Seguramente hay unos Que ya los conocen Otros que no Así que bueno Pueden dejarnos En los comentarios Que atajo es el que más usan Cual les gusta menos O cual ven más inútil Y bueno Nos veremos el jueves próximo Con el capítulo 2 Espero que les haya gustado Y como siempre Te recordamos Si todavía no estás suscrito Hacelo acá abajo Es gratis Y nos sirve mucho Y agradecemos mucho Que lo hagan Bueno Hasta el próximo jueves Que pasen muy bien ¡Gracias!